Yo like this man Hey yo Yo voy JD Yeah, ya lo know I am ready to flow My space, my show My moves, my flow Y ya no hay nada que me pueda parar For sure Muéstrate que hablo Hey sexy Crack, 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 crack Tonight, tonight Crack, 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 crack I'm strong, baby Crack, 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 crack Put in my jacket And then, let's go Firm a los ojos estando Charemos el amor No digas este es el final Que recién comenzó Las luces brillan El neón explotó Aquí estaremos solo tú y yo Rock and roll Hey dime baby Y que es lo que quieres decir Yeah A quien esperas Todavía no debes mentir Ahora baby Apresúrate y ven a mí Just come to closer and stop Yeah, let's go Comenzó al fin Ponte un cuerpo sobre mí Nos iremos a bailar Y que la noche no pare Muévete mi amor Enciende la pasión You are so harsh in the world Like this, 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 show Do you like it? Crack, 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 crack I grown up Crack, 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 crack ¿Por qué no dices la verdad Y confiesas tu amor? Esas palabras falsas No me importan Está claro Se me ha vuelto inolvidable Esa noche que pasamos No preguntes mi edad ¿Qué haces? You know you love me Hey dime baby ¿Qué es lo que quieres decir? Yeah A quien esperas toda mi Ya no debes mentir Ahora baby Apresúrate y ven a mí Lo tomas tanto And we like your mind I'm so, so, so Comenzó al fin Ponte un cuerpo sobre mí Nos iremos a bailar Y que la noche no pare Muévete mi amor Enciende la pasión Come on You are so harsh in the world Like this, 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 show Let's party baby Say it baby All night long Just one night, one shot JD con Victoria Feel me my baby Hot like the fire Solo dime ya la verdad Hey Tienes que dejarte llevado Voy a estar esperando Come on girl With me Yo, let's dance Comenzó al fin Ponte un cuerpo sobre mí You are so harsh in the world Y que la noche no hay un par Recuerde de mi amor Enciende la pasión La pasión It's no harsh in the world Yeah Like this, 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 show Come on, little closer Crack, 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 crack Get your head Just like that Crack, 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 crack You know how it is